Gracias mi Gaby, preste mucha atención porque lo anunciamos al inicio del programa. Vamos a hablar de los aderezos saludables, importantes para condimentar las ensaladas. Para eso me encuentro con Rosa Lavanda, nutricionista, y nos va a ayudar a ver cómo tenemos que alinear estas ensaladitas. ¿Cómo estás Rosita? Bien, muy bien, aquí acompañándolos para demostrarles cómo podemos consumir aderezos igual en casa, siempre y cuando no sean comerciales. Perfecto Rosita. Mira, entonces los aderezos, digámoslo así como para que entendamos, los aderezos que son comerciales nunca van a ser saludables o si hay algunas opciones en el mercado. Pueden haber unas marcas en el mercado pero son un poco más costosas y aparte de esto el tiempo de duración siempre va a ser más corto porque debe disminuir preservantes. Perfecto Rosita, entonces ¿cuál sería una opción de aderezo saludable? Vamos para que nos vamos a enseñar. Bueno, algo básico que lo pueden utilizar también en ensaladas y en sándwiches también. Bueno, vamos a preparar uno rapidito de yogur. Aquí la base principal va a ser yogur natural. Ok, siempre el yogur natural va a ser una buena base para alinear las ensaladas. Claro, porque ya lo podemos reemplazar y podemos simular una mayonesa. Ay, qué rico, Dios mío. Entonces bueno, vamos a poner yogur natural. Cualquier marca, cualquiera que encontremos en el mercado. Sí, con tal de que sea natural 100% porque si ya tiene un poco de azúcar ya va a cambiar. Sí, hay algunos yogur naturales que vienen endulzados, eso no. Exacto, vamos al que dice 100% natural. Perfecto, entonces ¿qué más le podríamos poner? Mi base de yogur, agrego una cucharadita de limón. Qué rico, una cucharadita de limón. Totalmente saludable. Esta es la forma que deberíamos condimentar nuestras ensaladitas. Un toque de mostaza. Qué rico, un toque de mostaza. Y vamos a darle un toquecito más dulce para que quede algo más agridulce. Y un toque de miel. Ay, qué rico. En el caso, Rosita, de que a lo mejor no le pongamos, no le queramos que quede agridulce. ¿Le podemos evitar la miel y dejar lo que habíamos mencionado? Claro que sí, igual va a quedar ya algo más saladito. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. A todo esto, bueno, mezclamos un poquito. Siempre para darle un poco más de consistencia y agregarle nutrientes también. Bien, es importante que utilicemos el aceite de oliva extra virgen. Este es el aceite que tiene omega 3, omega 6. Entonces, un toquecito. Sí. Así que aparte de lo que ya estamos preparando, vamos a añadirle más nutrientes a nuestra ensalada, que eso también es lo importante de los aderezos. Aparte de darle sabor, debemos ver la forma de darle más nutrientes. Perfecto, recordemos entonces qué mezclamos ahorita, el que acabamos de hacer. Yogurt natural, limón, mostaza, miel y aceite de oliva. Qué rico, Dios mío, me van a ganar de hacer una ensaladita ya viendo todos estos aderezos. Qué rico, qué rico, mi Rosita. Y mezclamos hasta lograr la contextura que deseamos. Hay personas que les gustan los aderezos un poquito más espesos, un poquito más aguaditos, pero ya depende de cada persona y les gusta. Perfecto. ¿Qué ensalada podríamos condimentar con ese aderezo, por ejemplo? Eso puede ser una ensaladita con lechuga, pepino y tal vez algo de tomate y ya le damos nuestro toquecito dulce o también puede ser una ensalada agridulce. Le agregamos algo de frutillitas picadas. Ay, qué rico, Dios mío. Y agregamos nuestro aderezo que tiene miel. Rosita, por ejemplo, el tiempo de duración, que es lo que nos preocupa. A veces hacemos mucho aderezo y necesitamos guardarlo. ¿Es posible este aderezo que hacemos casero guardarlo en la refrigeradora y que nos dure un tiempo? Claro, la mejor forma de eso siempre va a ser en botellitas de vidrio, en tachitos de vidrio, cerrados, refrigerados. Bien cerrados. Exacto, bien cerrados y nunca en la puerta. Siempre preferir que estén en refrigeración un poquito más adentro. Perfecto. ¿Cuánto nos podría durar más o menos? Aproximadamente semana, una semana y media. Todo va a depender de dónde pongamos el aire de refri. La verdad es que es súper importante. Ya, perfecto. Entonces, si usted hizo este aderezo y le sobró un poquito al fondo de la refrigeradora, es el lugar correcto para que le dure una semanita por lo menos. Qué rico, Rosita. Vamos con otra opción. Mira, otra opción que se lo traje ya preparado. A ver. Justamente, lo iba a preparar aquí para el olor a ajo, lo iba a dejar. Ya, sí, mejor. Le damos el ajo. A ver, ¿qué tiene entonces, Rosita? Mira, eso puede. Lo tenemos que mostrar. Esto puede, esto puede, esto. Ver para mostrárselo aquí, a ver si se puede. Esto puede simular una salsa de shawarma. Está un poquito aguada, pero todo va a depender de la contextura que nosotros preparamos. Ay, a todos nos encanta esa salsita que hace de los shawarma. ¿Qué vamos a utilizar acá? Nuestra base de yogur nuevamente. Ajo picadito, machacado. Machacado. También perejil, aceite de oliva, comino, sal y pimienta. Acabamos de descubrir el secreto de todos los vendedores de shawarma con esa salsa maravillosa. Entonces, qué rico, qué rico. Licuado, licuado, licuado y ahí obtienen esta salsa y el sabor es bastante parecido. El olor es bastante parecido. Ay, qué rico, Dios mío. Ustedes no saben lo que huele aquí, delicioso todo esto. Rosita, ¿qué ensalada podríamos condimentar con este aderezo, por ejemplo? Ya, una ensalada un poco más salada. Entonces, siempre tratemos de buscar ensaladas o de preparar ensaladas en casa con base de vegetales verdes. Ya, luego de esto puede ser tomate, zanahoria rallada y agrego algún pepino o el vegetal que a mí me guste y ahí va mi aderezo. Y, por ejemplo, ¿qué evitamos haciéndolos caseros y haciéndolos en casa de los aderezos que venden en los supermercados ya preparados? Principalmente, disminuimos el consumo de conservantes, que a largo plazo también son dañinos para nuestro cuerpo. La mayoría de los conservantes, perdón, de los aderezos justamente tienen azúcar para que el sabor sea agradable. ¡Guau! Entonces, ya con eso ustedes saben que el tiempo de duración va a ser más corto, pero va a ser mucho más saludable para el cuerpo. Y, obviamente, preparados en casa, saben lo que le están poniendo y saben calidad. Así es, totalmente fresquito. Listo, fresquito, fresquito. Otra opción entonces, Rosita. Vamos con otra opción. Vamos con otra opción un poco más saladita. Esta va a ser igual. Volvemos a la base de yogurts. ¡Qué rico! Ya quiero comprar yogurts natural y comenzar a hacer mis aderezos. Mira, estoy aprendiendo aquí contigo, pero es espectacular. Sobre todo cuando uno tiene hijos pequeñitos, tratas de buscar formas saludables de alimentarlos. Y qué bonito poder condimentar su saladita y que lo disfruten. Que les sepa rico. A ver, ¿qué hacemos entonces? Base de yogur natural. Podemos un poquito de curry. Este, como dije, va a ser salteado. Este es perfecto para las comidas vegetales salteados. ¡Ah! Ese es el saborcito diferente. Perfecto. Otra vez volvemos a mi aceite de oliva. Un toque de aceite de oliva. Un toquecito de aceite de oliva. Ya sabemos, yogur natural, curry, un toquecito de aceite de oliva. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Y se terminó este aderezo. Como te dije, es más saladito. Es para hacer verduritas salteadas. Verduras salteadas. Mezclamos otra vez. Y esto lo podríamos consumir, como te dije, vegetales salteados. Ya, perfecto. Perfecto. Rosita, cantidades para poder condimentar. Ay, a ver. Tenemos que ser realistas. A veces nos gusta y le ponemos ahí casi que el frasco completo. ¿Cuál sería la cantidad ideal de condimentar una ensalada y que tampoco nos afecte? Porque por más saludable que sea, a veces abusar tampoco está bien, ¿no? Claro. Siempre va a depender de la cantidad de ensalada que voy a consumir. Ya. Entonces, se recomienda, si hablamos de un plato saludable, una persona que dice, ¿Qué? Quiero comer saludable en casa. ¿Cómo puedo empezar? Trata de que la mitad de tu plato lleve vegetales. Entonces, ya al hacer eso, yo voy a pasar, pongamos cantidad, ¿qué? Dos cucharadas. Ok. Máximo tres cucharadas y ya con eso. ¿Sería bueno también, por ejemplo, si obviamente preparamos para la familia, que entregar la ensalada ya condimentada para no a lo mejor que abusen del condimento, del aderezo? No, siempre va a ser mejor que el aderezo esté a un lado. Ok. Y ya que cada persona opte, porque hay personas también que no les gustan ciertas versiones saludables de la comida. Entonces, hay que dejarlo mejor en la lista y que cada quien siga con eso. Perfecto, Rosita. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Qué lindo, ¿verdad? He aprendido muchísimo. Ya voy a condimentar mis ensaladas con estos aderezos saludables. ¿Dónde te podríamos encontrar, Rosita? Arroba NutriBienese y arroba Nutricion Rosa. Perfecto, Rosita. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones. Ya tus redes estaban en pantalla, así que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de nuestro programa.